Buenos días, a mí me corresponde a la bienvenida a nombre del Centro de Ciudadanos Públicos y del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Así que buenas tardes, Marisa, la doctora del libro, a nuestros comentaristas, José Luisea, a Alejandro Obede, que está en camino, ya hay que ir a la manera del Centro de Córdoba. Muy bienvenidos todos, académicos del Departamento, alumnos y público en general. ¿Por qué estamos lanzando este libro en este departamento? Porque consideramos que es una prioridad para el Estado de Chile trabajar este tema. En ingeniería, en economía, en gestión en general estamos acostumbrados a maximizar funciones, a optimizar. Eso lleva a que, desde el punto de vista ético, tengamos una perspectiva más bien consecuencialista respecto a los fenómenos de política pública o de gestión pública. Uno podría decir como el fin justifica a los medios, a lo mejor, como esa perspectiva ética, en que son los fines los importantes y no necesariamente los medios para alcanzarlos. Y esto tiene consecuencias, ¿no es cierto? La mirada centrada en las consecuencias tiene consecuencias. Y una de las consecuencias ha sido investigada, por ejemplo, en el mundo, cuando se evalúa el desarrollo moral. No sé si están familiarizados con un tema del desarrollo moral, ¿no es cierto? Que ha investigado la investigación que desarrolló el psicólogo norteamericano Koldberg, ¿no es cierto? Que se generó, se generó a partir de ahí un índice C, se llama, de desarrollo moral. Y este índice se ha aplicado a cohortes de estudiantes de administración, economía. Y lo que se encuentra, hasta ese momento se creía que el índice solo subía, ¿no es cierto? Porque corresponde al desarrollo normal de un niño, el niño va evolucionando desde el verso a sí mismo, no más a los tres años, y no ver al mundo exterior hasta niveles más alto de conciencia en que nos vamos volviendo conscientes de los derechos de las nuevas personas, de la humanidad y las cosas que teníamos en común. Y se pensaba que era una cosa que era lineal. Y se encontró que en los estudiantes de esta disciplina el desarrollo moral bajaba a medida que estudiaba. Esto es una mala noticia, ¿no es cierto? Y hace revisar los programas de las facultades que miraron estos resultados, ¿no es cierto?, en el mundo. No estoy consciente de que se haya aplicado en Chile, por lo tanto no es una crítica a las instituciones. Es una investigación internacional. Y pensamos que este es uno de los temas centrales que viene hacia el futuro, para la gestión pública. Tenemos que formar personas que son conscientes de los demás, que son conscientes de la ética, ¿no es cierto?, que son conscientes de tomar decisiones éticas, resolver temas morales de forma apodiada. Sabemos que no hay respuesta única, entonces es importante tener los marcos conceptuales, tener los entendimientos, ¿no es cierto?, el marco conceptual en el cual nos movemos, nos permite navegar en el mundo, nos permite entender el mundo, nos permite tomar las mejores decisiones y muchas veces lo que no nombramos, ¿no es cierto?, o lo que no tenemos palabras para designar, o lo que no conocemos, queda afuera del mundo en el cual nos movemos. Entonces, eso pasa a ser preocupante cuando se refiere a los dilemas éticos. Por lo tanto, tenemos que incluir estos temas en nuestras mallas curriculares. Nosotros lo hacemos como departamento desde temprano, y estamos muy orgullosos que nuestros profesionales tienen un desarrollo muy fuerte, no solo en las habilidades cognitivas tradicionales, sino también en las habilidades no cognitivas, y trabajar en equipo, y ser conscientes de los demás, y ser conscientes del mundo. Eso es lo que quería decirme en esta bienvenida, por eso estamos albergando este lanzamiento, que agradecemos mucho a Marisa haber solicitado este espacio, ¿no es cierto?, la apoyamos desde el principio en el esfuerzo que ella individualmente emprendió con mucho tesoro, y la felicitamos por haber realizado el proyecto además en corto tiempo, junto con múltiples actividades que ha emprendido, ¿no es cierto?, como consultora en el Centro de Sistemas Públicos y en otras actividades. Así que le agradecemos por darnos la oportunidad de albergar este lanzamiento. El formato que tenemos planteado para esta conversación es, primero, unos comentarios al libro de, primero, Alejandro Ver, a quien voy a presentar. Alejandro es psicólogo organizacional, MBA y Master of International Development Policy de la Universidad de Duke en Estados Unidos, asumido este año como nuevo director nacional de Servicio Civil y es presidente del Consejo de Alta Dirección Pública de Chile. Anteriormente fue subdirector de desarrollo de personas en el Servicio Civil y en el ámbito académico ha ejercido como profesor de comportamiento organizacional, gestión de recursos humanos y selección de personas, tanto en la Facultad de Economía y Negócio de la Universidad de Chile como en la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias. Alejandro, no sé si quieres. Bueno, primero que todo, felicitar a la Maritza, agradecerle por este trabajo que sin duda es un enorme aporte, ya voy a contar por quién lo dejo con este enorme aporte. Muchas gracias a Pablo por la invitación. Decir que con el Centro de Sistemas Públicos, con Pablo y con Carlos estamos desarrollando una alianza bastante amplia, que no solo tiene que ver con este espacio de discusión, que espero que sea muy enriquecedor, también con pensar en el Estado hacia el futuro. Si nos vemos en un seminario importante de la tradición pública, cumplimos 15 años, este año. Pero también tenemos que pensar en el empleo público, y cómo avanza hacia adelante. Así que muchas gracias por la invitación. Luego, disculpadme por el retraso, estamos hoy día nombrando al Fondo de Infraestructura, que es una institucionalidad muy importante de cara al futuro de las concepciones en nuestro país. Y en particular, sobre lo que nos convoca hoy día, aquí hice la pela de que se haganizar, leí el libro completo, y tengo aquí mis apuntes. Y quería resaltar un elemento que a mí me parece particularmente real, y que lo señala Maritza al inicio, y cuando señala cuál es el propósito de esta discusión, y lo que yo recato allí es el espacio, generar una contribución sustantiva a una discusión profunda, sofisticada, permanente, pero a la vez simple. Y tú resaltas en particular la lógica de usar un lenguaje simple. Y yo eso lo valoro enormemente, probablemente la formación anglosajona tiene bastante de eso, ¿no?, de hablar del simple, porque cuando hablamos es complejo, y usamos lenguaje extraordinariamente complejo, de una u otra manera estamos seregrando, ¿no?, y estamos generando una discriminación para aquellos que no necesariamente comprenden o deban comprender la complejidad del lenguaje. Entonces, usar un lenguaje simple es extraordinariamente necesario en políticas públicas. Las políticas públicas, en términos generales, deben ser muy sofisticadas en su concepción, pero muy simples en su implementación. Porque el gran problema que nosotros tenemos hoy día en políticas públicas, no solo en materia de ética, integridad, probidad, yo soy muy riguroso de marcar las discusiones también, es el tránsito entre el diseño conceptual y lo que ocurre después en la práctica de la discriminación. Entonces, esto, la simplicidad en el uso del lenguaje, la práctica de ir articulando definiciones, de lo más general a lo más particular, algo que parece muy obvio, pero que muchos autores no lo logran, es un elemento central para que la discusión sobre la ética se democratice. Y ese espacio de democracia, y tú también lo planteas, es el segundo elemento que yo quiero presentar. Esto refiere Maritza a, o la definición que utiliza de ética, es la reflexión sobre lo moral. Y entender la ética como un proceso reflexivo, profundo, nos lleva necesariamente al espacio de la participación amplia de la sociedad, no solo del Estado, no solo de funcionarios públicos, también de la sociedad civil organizada, pero también de la mayoría silenciosa, de aquellas voces no organizadas y que tienen mucho que decir al respecto de aquello que es bueno o no bueno en el marco de lo que una sociedad o un grupo en particular defina. Entonces, en esa segunda contribución, a mí me parece extraordinariamente relevante. Y, en ese sentido, respecto de la ética pública y evitar la captura del Estado y el rescate del Estado, me permito hacer una mención histórica respecto del servicio civil, Pablo y del alta edición pública. Ustedes conocen bien la historia, muchos la conocen. A mí, en general, me gusta hacer conversaciones en este tipo de encuentros. Espero que por tiempo no lo podemos hacer, pero están todos invitados al servicio civil para poder discutir de esta materia. Nosotros, yo hoy en día estoy en función, de una u otra manera, como resultado de una patología. El servicio civil y el alta edición pública es el producto de una patología institucional, de una falla ética del Estado. El origen, iniciado por el caso Monsgatito, lo que ocurrió en ese entonces, fue también una ventana de oportunidad que muchos tomaron. El sistema de alta edición pública en el servicio civil, finalmente es una construcción colectiva, que no le pertenece solo a unos pocos, ni a los ayeres particular en la discusión del centro de estudio público, en un inicio. Es un sistema que nos ha gustado mucho construir y le ha gustado a muchos construir. Y hago allí inmediatamente un día, me he dicho que uno de los principios que tú nombras como sectarias al momento de discutir sobre la ética pública. y me permito rescatar y culturalizar el valor del mérito. Finalmente, la función que tenemos desde el servicio civil y la alta edición pública es introducir el mérito como el gran motor de la productividad y de los servicios que entrega el Estado a la ciudad. El mérito y las oportunidades como dos caras de la misma manera. Entendemos el mérito como una lógica de justicia distributiva a partir del principio de equidad y entendemos la igualdad de oportunidades como una condición de entrada necesaria para que el mérito se pueda ejercer. Aquí podemos tener también una amplia discusión sobre los principios de justicia distributiva. No ocurra decir necesidad, igualdad, equidad. Yo particularmente, y esto es inevitable, que toda discusión pública se piña de las visiones que cada uno tiene del mundo. Un psicólogo, les diría a uno, a ustedes uno está determinado por su historia, por la formación de sus padres y el lugar de donde viene. Yo creo que es muy importante para generar una discusión amplia, sincera y honesta, transparentar desde donde uno viene y desde qué lugar en el mundo uno está hablando. Y en ese sentido, el valor del mérito para mí y para el Servicio Civil cumple un rol fundamental. Y significa finalmente entregar a cada quien lo que le corresponde en virtud de algún criterio diferenciado. Y eso no significa discriminación ambientalia, eso no significa que algunos se queden fuera de las oportunidades de desarrollo, no. Significa, al revés, entregar oportunidades para que más personas en el Estado, para que los funcionarios públicos puedan desarrollarse. Significa avanzar en confianza entre la ciudadanía y sus instituciones. Ustedes saben, nosotros hoy día vivimos una crisis de confianza, me atrevería a decir. Si uno mira la valoración de la ciudadanía respecto de las instituciones públicas, miramos lo que ha pasado en el caso de Carabineros, por ejemplo, y observamos lo que pasa en la encuesta CEP. Es bien impresionante cómo ha cambiado la visión de la ciudadanía respecto de algunas instituciones que antes parecían inocables. Entonces, a partir de la reflexión que tú planteas, Maritza, yo creo que una lección importante respecto del error del mérito y los otros valores que nos permiten construir una institucionalidad es entender la delgada capa de la virtud. Y eso significa que muchas reformas que creemos son irreversibles, en rigor no lo son. Y tenemos que cuidar nuestras instituciones. Yo siempre gusta, como ejemplo, coloquear una columna que expuso en algún momento Eugenio Quironi después del terremoto del año 2010. No sé si la recuerdan. Y él decía, la cultura finalmente es una delgada capa. ¿Se acuerdan ustedes qué estaban saqueando los supermercados, las grandes tiendas, las cadenas de retail, luego de que la capa del control social de las autoridades y las estructuras de coerentes desaparecieron? ¿Se acuerdan? ¿Quién era? ¿Era gente de los puestos, era amigo, era rapido? La excelente. ¿Era? Pudo que sea cualquiera de los que estábamos sentado en esta sala. ¿No? No, muy bien. Ah, tú lo que hasta esa batería se estará. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque no asumamos que los avances en institucionalidad, que es finalmente la gran ventaja de un entierro que tiene en nuestro país, son avances irreversibles. Chile ha cambiado en distintos sentidos. Yo tengo la sensación de que después del retorno a la democracia y la instalación de la política de los grandes acuerdos, hoy día estamos viendo otro Chile. No parece obvio cuál es el país que quieran construir. Yo creo que si hacemos una encuesta anónima hoy día de cuáles son los principios fundamentales que deberían regir la construcción de un país de cara al desarrollo integral que han planteado presidente o el desarrollo inclusivo como ustedes quieran plantearlo. Probablemente vamos a encontrar visiones totalmente distintas respecto del propósito y de la finalidad. Y si luego aterrizamos los medios vamos a encontrar distinciones aún más profundas. Entonces, la pregunta es ¿cómo en una sociedad activa, en una gran sociedad comprometida con las transformaciones relevantes para nuestro país? Somos capaces de generar procesos de reflexión permanente tal como lo que plantea Maritza para construir un mejor país. Y desde el rol que nos completa nosotros desde el Estado o al menos desde el servicio civil nosotros entendemos al Estado como el conductor finalmente del bien común. Del bien común para todos los chilenos y chilenos por supuesto pero especialmente para los más vulnerables porque las personas que viven en situación de pobreza que no han podido acceder a educación legalidad que viven endeudados y sobreendeudados en rigor no son libres para poder tomar decisión y no tienen la oportunidad de poder acceder a otros bienes y servicios y el Estado se transforma en un monopolio en la administración de esos servicios olvidémonos de los que por definición el Estado en la administración pero el salud en la educación las personas que vienen en situación de vulnerabilidad no pueden elegir y eso exige un compromiso natural a decir moral pero también una discusión ética para los funcionarios públicos respecto del propósito y del rol que deben cumplir de cara al trabajo y al servicio con la ciudadanía y en ese sentido Maritza yo valoro enormemente ese espacio de reflexión que tú planteas no solo desde un punto de vista conceptual también desde un punto de vista biocrático porque aquí también hay recomendaciones de cómo avanzar así que si combinamos un texto simple de fácil lectura con algunas prioridades de impuesta uno podrá discutir algunos matices por ejemplo sobre la utilidad o no de los códigos de ética tú haces una crítica muy dura pero muy cortina sobre los códigos de ética y yo la comparto tú planteas que los códigos de ética finalmente son instrumentos absolutamente insuficientes que la mayoría de los casos simplemente hace una recopilación de principios que ya está en otros instrumentos comparto plenamente pero como el viejo proverbio chino bueno por algún lugar hay que empezar moviendo la montaña y finalmente la incorporación de los códigos de ética es una punta de lanza muy inicial simplemente para introducir algo que es fundamental en los modelos de integridad más sofisticados que es el compromiso profundo de las máximas autoridades con un proceso de cambio que finalmente es cultural porque la única forma de introducir integridad de verdad en el estado de generar cambios profundos en los criterios de toma de decisión y en la forma en como el funcionario las y los funcionarios públicos piensan el estado y su propósito es a través de sistemas complejos integrados y que se van construyendo permanentemente no quiero aburrirlos más yo a dicha simplemente felicitarte por el trabajo yo creo que es una contribución muy interesante para la discusión pero también para la implementación y particularmente elevar el rol del mérito como un gran lubricante y un gran valor que permite no solamente avanzar en mejores servicios a la ciudadanía sino que también en legitimar la función del estado y generar más confianza entre las cherenas y los cherenas con su institución muchas gracias muchas gracias Alejandro a continuación se dirige el profesor José Luis Sea máster en Derecho y Ciencia y doctor en Derecho de la Universidad de Wisconsin profesor titular de la Universidad de Chile que ha ejercido como presidente el Tribunal Constitucional de Chile como consejero del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social y fundador de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y que es actualmente como presidente de la Academia de Ciencias Sociales Políticas y Morales del Instituto de Chile adicionalmente José Luis se convirtió en el primer abogado chileno en recibir la definición anual que entrega la Real Academia de Curitrudencia y Legislación de España a todos nosotros les agradezco mucho a esta reunión yo también como Alejandro leí releí en su proyecto tres veces entonces es la mala costumbre de una persona que ya tiene unos cuantos años de la Universidad de la Academia y preparé un texto que espero que no nos resulte tedioso procedo a leer en el libro en el libro que me es grato presentar su doctora Marisa Castro Fías demuestra haber cumplido cuatro desafíos primero ser francos en cierre de los planteamientos del Museo Alejandro particularmente los relativos a la ética su diferencia con la moral y la incidencia de la ética y de la moral en el derecho segundo escribir con claridad y sencillez permitiendo que el lector avance rápido y sin pausa en el correr de las paredes serían fácilmente tercero enfrentar un tema complejo y difícil muy complejo y muy difícil de máxima trascendencia en el cambio de la época que vivimos manifestándose el favor del Estado comprometido con el respeto de la dignidad humana y la organización del bien común y cuarto desafío formular proposiciones dirigidas a reconquistar reconquistar esa forma política en su versión contemporánea derrotando como él y se le la corrupción creo que es suficiente lo dicho a propósito de los dos primeros desafíos aluditos en cambio resulta necesario detenerse en los comentarios de los desafíos del 6 y cuarto de los cuales se halla en realidad el aporte sustantivo menos nervoso a la hora de la cita la autor investiga la ética pública para culminar planteando algunas reformas al Estado lo hace convencida en que la erosión de la ética pública tiene gravitación decisiva en la organización estatal para definir esa especie de ética siguiendo sobre todo a Aristóteles y a Luth y a Stein coinciden con quienes perciben el discernimiento entre bien y el mal en las conductas y costumbres es una cualidad que se inculca desde la infancia en las familias siguiendo a las instituciones de educación formales informales y así sucesivamente pero tal socialización de valores la consiguió en términos relativos no cree salga esa excepción que lo indica en valores absolutos con excepción alante de la dignidad humana y el bien común la mujer expresa seguir las reflexiones de Immanuel Kant posiblemente las formuladas en 1792 en su fundamento de la metafísica de las costumbres y a propósito del bien común no cita fuertes pontificias ni la constitución chilena vigente incluyendo en su lugar un concepto parecido al que figura en el artículo nivel de esa carta fundamental difícilmente puede disentirse de varias proposiciones de la autora y yo lo siento de ellas la dificultad estimada Marisa escriba sin embargo en que son frecuentes e impudios las transgresiones de la dignidad humana y de la dignidad común a través de leyes y actos administrativos son atrapalizadores la corrupción una de cuyas expresiones es la mentira y en este tiempo su versión moderna de la posverdad fue condenada por Kant como lo habían sido en los textos bíblicos Lucifer es el rey de las mentiras en Lucas en algún pasaje y apunta al rey común pregunto ¿hay por ventura propone rechazo a ese concepto? no crean en el rey común y sin embargo ¿cuántos son los que defienden reformas para debilitar el rey común? en su esencia como se ha comprobado en Chile con un proyecto de unidad constitucional presentado dos meses atrás evoco la polémica de ver Jeanine Constant con el Kant en 1797 Kant ya anciano cuando primero Jeanine Constant un divertido muy inteligente acusó a Kant de proscribir siempre la mentira colombiana por vulnerar aquella dignidad y Kant desbarrándose y un Kant hacia medio a medio a contestar casi un año después que dice usted que estoy hablando más de 200 años atrás adujo que la ley la ley acatando el primero de los imperativos categóricos de la supilografía en el otro gran desimperativo era la que decidía la ley decidía si los injustos son mentiras quedaban con otros legados y por ende legitimados en la no de la actividad positiva ese es un desbarramiento también hasta que la ley diga esto para que sea algo intolerable el tópico de la región recordado marca una clave del derecho y la política de los últimos 200 años es decir el formalismo jurídico que recogido por los unidos kantianos especialmente Hans y Kempse han logrado relativizar el universo de los valores relativizar los valores comenzando por la verdad solamente conozco un documento contemporáneo relativo a la teoría moderna que es la declaración de independencia de los Estados Unidos de América cuando Jefferson dice declaramos que son verdades evidentes por sí mismas y viene a continuación de los documentos magistrados nunca más ha vuelto a ser señalada la verdad con un objetivo esencial en la constitución de los documentos jurídicos hoy esa corriente filosófica y la ciencia jurídica dogmática se han impuesto a través de la informización del subjetivo a la omnipotencia armandada por la ley y a la sumisión a la que dispone el legislador ni siquiera los dos valores supremos a que adhiere Maritza ceden a tal investido recuerden la dignidad humana y la en común las interrogantes por consiguiente se vuelven sólidas y nutridas pregunto ¿soy qué bases antes y más allá de la ley escrita es realmente posible sostener la legitimidad sustantiva más que formal de un sistema jurídico puede servir esa misión la supremacía de la constitución a la cual sin embargo el positivismo somete al juego nutrido de su tesis relativista en fin quiere decir el problema en el mundo globalizado uno de los cuyos rangos matrices radica en la exclusión de la imparibilidad del legislador como quería Ragnac abuso que fuera la soberanía que detentaba ese titular el solo decía que la soberanía era infarible en ese sentido fueron dictadas las numerosas leyes obviamente quien enfrenta disyuntivas como las mencionadas denumeradas del Estado desde la protestación constituyente suprema hacia abajo o bien con la dificultad que tal actitud tiene intentar como sea salvar al Estado de la corrupción expansiva que ya no vuelve repanteando la eterna discusión de una normativa antropocéntrica concentrada solo en el ser humano o de supuesta la normativa teocéntrica de la divinidad adoptar una posición distinta el humanismo el que yo creo propone los valores de la verdad la justicia la honestidad la prioridad la libertad el esfuerzo el respeto y muchos otros valores que se predican pero no se practican hay hay más tipos que sirven se convierte todo lo que se vive en la época contemporánea yo también pienso en todas las cosas el libro que comento lleva a reflexionar sobre una vida apenas tratada en el rescate del Estado aquí sobre todo en el margen el empeño de Pablo los salen que tiene mucho que ser el problema de la democracia del Estado Alexis de Tordín tuvo en 1835 en su maravilloso libro La democracia en América la premonición en el que hoy sucede en el tema que estamos desarrollando efectivamente Tordín visualizó el impacto de los grupos de interés de prisión de detención que hubiera una cuarta categoría los grupos de terror ejerce sus profesores estatales doblegándonos para que sigan sus demandas culturales estamos viviendo y sufriendo todos los días ese es un cautiverio del Estado es un Estado cautivo consumado con evidente perjuicio para el Dios común y la divinidad humana que son los dos valores que el Señor y el Real su país rasgos con que se configura la base institucional más importante preso en el derecho chileno cual es la especialidad del Estado reconocida en el artículo primero de la Carta junto con rescatar el Estado de la crisis ética como lo hace el Insan trátase de transformar el Estado aquí es donde el Pablo tiene mucho para que salga de la captura y que se hagan fuertes grupos que lo usan para seguir la búsqueda resuelta que efectúa el Insan Castro frías de paliativos y soluciones que liberan el Estado de esas garras cuya presencia observamos en paralizaciones y tomas impunes de servicios esenciales la lleva a proponer medidas preventivas como el examen de la realidad intelectual moral y psíquica de todos los funcionarios públicos ya existe pero son en parte esas exigencias están en parte de la institución y en varias disposiciones de ella pero también en la legislación contemporaneal especialmente del Estado Administrativo y también existe otra ley los inhabilitan a los funcionarios públicos por el consumo de drogas y con parecida intención Marisa Boga por garantizar la huelga y la negociación colectiva en todos los servicios públicos eso es probablemente estar prohibido pero ya Boga porque se puede establecer con muy pequeñas excepciones esta garantía constitucional nueva nuevamente pensamos que es correcta la proposición de la autora aunque polémica porque es que polémico garantizar la huelga de todos los años aunque me parece que más que polémica es muy difícil de ser reconocida para equiparse de la autora Sigmund Baumann un gran sociólogo difunto del febrero del año pasado se interrogó en torno a lo que él llamó estado de crisis o crisis del estado en realidad me parece que no son alternativas no es o el estado de crisis o la crisis del estado estamos atravesando los dos fenómenos pues hay más ciudades en plena expansión atravesamos el primer lugar en un estado de crisis prueba la cual en nuestra época de cambio se acumuló cuatro revoluciones grandiosas la reforma protestante la paz de Bethsaida el congreso de Viena y la globalización con la revolución de las comunicaciones y esta es la crisis del estado la crisis del estado forma política que sobrevive a otras cuatro revoluciones la revolución industrial la revolución energética la revolución tecnológica y hoy día la revolución de la inteligencia artificial pesa tantos cataclismos que mencionaba ocho el estado sigue crudamente obsoleto y por ende incapaz de cumplir las finalidades esenciales con que fue concebido promover la dignidad humana y comentario que no recuerden que han pasado 500 años conmemoraremos una semana en chato desde que el poder religioso fue separado del poder político con la reforma protestante han transcurrido casi 400 años desde que la paz de España en Muenza trazó la territorialidad como límite de la protestante y eso más de dos siglos los vividos desde el Congreso de Viena en el cual después de la caída de Napoleón se pactaron los principios de independencia territorial y no la intervención de terceros estados en los dominios de un estado de primero de ellos pues bien basta observar las migraciones masivas Honduras al pasar con Guatemala y México pero vean ustedes lo que sucedió en el Mediterráneo como lo que está sucediendo en Hungría con Alemania y etc basta observar repito las migraciones masivas e incontroladas o incontrolables dice el señor que va a enviar a la ejército para reprimir a esa gente que está luchando ya justo de culminar en el supuesto que supuso por México ya en la zona norte de ese país y es suficiente contratar como los tribunales internacionales en defensa de los derechos humanos van sobreponiéndose a las cortes nacionales imponiendo a San José de Costa Rica en el caso chileno imponiendo el control de convencionalidad en el medio de la supremacía de la Constitución la Constitución pasa a segundo plan que es el pacto de San José de Costa Rica que está matando en ese régimen es el resumen la población empoderada que es la palabra que es la que se usa en su vida y en su vida la que irrumpe en todos los fenómenos que he mencionado porque es el país buscando una vida mejor agotada de esperar esa población la legitimidad contra la verdadera la legitimidad que es indicadora de la ley de vivir física y espiritualmente una vida que no logra ni escuchar de la desesperación que está moviendo esos 9.000 o 10.000 ambulantes que van avanzando y sin que podamos decir que va a suceder entre tanto ¿qué pasa con el Estado? el Estado es un operado por gobiernos a veces ineficientes y en otras no siempre corruptos mantiene a la ciudadanía su vida en la discriminación y muchas veces en la pobreza y en el incendio le dejo famulada a todos y a cada uno de ustedes una pregunta que es la pregunta que me despido ¿cuál es mi pregunta? ¿cuál puede ser en esas dos lequicias de la época que vivimos y del Estado? ¿el futuro de la democracia representativa que es todavía un barbado en cierto que legitima a nuestras comunidades? ¿y cuál puede ser el futuro del Estado de Derecho en esa parte humanista en la cual yo creo? yo creo en la democracia representativa y creo en el Estado de Derecho de Derecho de Derecho esos son para mí valores en los cuales conforme una guada hoy sigo creyendo y a usted la función termino agradezco a la autora por haberme distinguido con la presentación de su libro especialmente en el expreso de mi gratitud porque leyente reflexionando sobre lo escrito por ella espero tener este texto definitivo en mis manos en unos minutos más que ha tenido la oportunidad de efectuar una introspección evaluando y evaluando las ideas propias a propósito de la lectura de un tema tan relevante de sus partes ustedes estimados amigos y autoridades han oído mis comentarios de la otra reseñada ahora finalizar animo a la autora que continúe investigando el tema porque es muy interesante para cuya finalidad ojalá le hayan servido las reflexiones que dejé puestas esta mañana a todos ustedes muchas gracias por venir y muchas gracias vamos ahora a escuchar a la autora del libro Maritza Castro Pías Maritza es abogada y escritora estudió Derecho en la Universidad de Chile posteriormente se graduó de Magíster en Derecho en la Universidad de Harvard de Estados Unidos como abogada se ha desempeñado en diversas instituciones públicas y ejercido las cátedras de Derecho Constitucional y Administrativo en la actualidad se dedica al ejercicio libre de la profesión y bueno es consultora con nosotros y docente en distintas actividades tiene publicaciones jurídicas en libros y revistas en Chile y Reino Unido en el área de la semiótica las facultades del Congreso de Estados Unidos en materia de guerra y la libertad de expresión como poeta ha publicado Libre y Soñar los besos de la espera Insight y al origen su poesía aparece en la antología Nueva Poesía en la religión hispanamericana del siglo XXI de Lord Byron ediciones y en diversos blogs y revistas además tiene el cuento bilingüe Matías el Dragón Buenas tardes quisiera agradecer a todos los presentes partiendo por los dos de casa en la Universidad de Chile en el fondo y en el lugar republicano en el cual estamos que une el mundo de la ingeniería con el mundo del derecho porque estamos en la casa de Arturo Alejandra de San Rodríguez que es un de jurista y bueno ahí está su casa y ahora vive el Departamento de Jigiene de Urquial solo venimos de casa entonces aquí puedo esperar que don Arturo se sintiera contento de lanzar un libro que tiene un escrito republicano por supuesto y que no podemos desconocer y agradeciendo a Centro Sistema Público por el apoyo que siempre me dieron en desarrollo de este proyecto también quisiera agradecer a Alejandro Weber por sus palabras por la reflexión que nos llevó respecto del rol del Estado por detenerse y efectivamente haber tenido el libro la crítica yo sabía que había una crítica un poco a los códigos de ética me preguntaba cómo se lo iba a robar y me merece bien su respuesta que efectivamente a veces se hace algo como a los alumnos de acá son personas públicas y el argumento es que esto siempre se ha hecho así entonces me dicen bueno siempre se ha hecho así pero eso no significa que esté bien entonces bueno por lo menos ahora hay un diálogo y los valores efectivamente a los que de consenso se vive en una sociedad salvo dos que como decía don José Luis en mi juicio no son convenibles transables que respecto a la línea humana y por supuesto si estamos organizados como Estado a proponer hacia el bien común pero en general todo lo demás es conversable es discutible y podemos llegar a una cosa entonces a mí me parece que en esa línea de propositiva que había vivido sobre la necesaria conversación sobre lo que en la vida de sociedad es bueno todos los involucrados tenemos algo que decir también efectivamente hay un rescate incluso a la niñez que también es discriminada se describen a la niñez que en el momento que un niño puede reflexionar puede llegar a un o no sino lo mismo en el cual ya hay un interruptor pálido en estas discusiones sobre los distintos aspectos de la sociedad yo quise que este libro se titulara ética pública precisamente por eso porque tampoco quiero ser tan pretenciosa en escribir sobre la ética privada yo creo que lo que está dentro de la privacidad de un ser humano el ser humano es libre eso hace mucho tiempo bueno se reconoce pero no destacaron judistas norteamericanos cuando hablaban de los right to be let alone que hay el derecho que uno lo dejó tranquilo entonces yo también sin hablar de eso específicamente lo dejé tranquilo o sea dejó tranquila la esfera privada del ser humano pero en todo lo demás cuando nos relacionamos como miembros de sociedad desde nuestro lenguaje desde nuestra interacción desde nuestra relación con la autoridad con un carabinero con un taxista lo que hacemos está siempre esto público y efectivamente hay valores a los cuales debemos tratar de llegar como he dicho no creo que los valores vengan dados con una tabla que se descubra con una ebifalía que alguien se lo revela a los demás creo que de momento que podemos reflexionar y respetarnos podemos llegar a distintas soluciones sobre lo que impone mal viviendo en sociedad también quiero agradecer especialmente las palabras de don José Luis Ea jurista al cual lo admiro yo también he hecho clase de Derecho Constitucional así que lo puedo decir con mucho conocimiento de causa y también con mucha humildad que tenemos acá un destacado jurista a nivel mundial al cual yo me siento muy orgullosa de que haya tenido tan buenas palabras para mi libro insisto uno lee cuando se dedica al Derecho Constitucional uno lee bastante entonces puede distinguir la bibliografía de peso la que realmente aporta a la que solamente se limita lo que es la ley obviamente la de don José Luis no que ha sido eso siempre ha sido un aporte para mí fue un gran aporte de hecho me sirvió el cuarto capítulo yo no hubiera podido llegar con tanta facilidad hacer propuestas si él no hubiera agrado el terreno del Estado y las restricciones que nace de las funciones del Estado yo rápidamente pude subiéndome a un rudo gigante empezar a decirme no hagamos esto lo constituyente hagamos todo lo legislativo hagamos todo lo gubernamental así que no solamente la dejo sus palabras acá sino que también el haber creado una jurisprudencia doctrinal suficiente como para que uno cuando está interesado en estos temas pueda tomar un conocimiento que ya está y trabajar aparte de eso creo que eso es uno de los atributos del ser humano que nos distingue de los animales es que nuestra cultura es general por lo tanto se agradece el aporte de muchos profesores filósofos en este recorrido que yo quise hacer con respecto de lo que es la época y por supuesto no quiero dar a entender que aquí yo hay respuesta en este libro sobre lo que con un malo o sea que tiene esa duda no lo va a encontrar en este libro para nada pero sí va a encontrar un aporte una ayuda que eso espero para poder razonar tal vez solo o con sus amigos o con sus hijos o con quien quiera reflexionar sobre materias públicas creo que es necesario sobre todo nuestra sociedad en la cual tenemos todavía muchos problemas no resueltos y descalificar al otro simplemente porque el otro no es la manera en que construimos el mejor chile o sea el chile se construye en la medida que nos escuchamos y vamos tratando de mostrar opiniones ah tu opiniones este es el tío está mejor que la mía porque tú estás respetando a todas las personas tú estás escribiendo un grupo por ejemplo entonces en la medida que nosotros analizamos estas cosas mínimas pero como lo dijo don José Luis que se predican pero que no se practican en la medida que practicamos simplemente el respeto al otro como una persona nerviosa estamos bien y en el libro también o sea yo creo que ordené y ordené muchas cosas pero no he sido tan creativa o sea hay muchas ideas de otros filósofos o otros juristas y hay una idea que es bastante buena que creo que no hace falta acá sobre todo en el libro que son las opiniones las que tienen que ganarse el respeto no las personas entonces cuando nosotros escuchamos esto de que una persona piensa lo escuchemos lo respetemos a la persona y si su idea nos parece una estupidez por ejemplo bueno podemos empezar a decir mira es que tú no estás pensando en esto no estás concentrando en otro o que no has pensado que tal vez se ocurriera esto tal vez tu idea tu frase no es simplemente con respeto creo que podemos avanzar como sociedad bueno básicamente no quiero estar allá más allá de lo que hago agradecer a todos los presentes que están acá apoyándome y sobre todo a la Universidad de Chile agradecer a los sistemas públicos por haber prestado su casa para hacer este lanzamiento y muy agradecida a todos los presentes y espero que estén muy felices muchas gracias voy a invitarlo a la conversación pero mientras tomamos un café que está preparado afuera y ahí vamos a tener oportunidad de debatir sobre la idea que ha sido acá y lograr hacer preguntas tanto a Alejandro como a Sevilla muchas gracias a todos por su presencia muchas gracias a los dos cometeristas y a la autora del libro ¡Gracias! ¡Gracias!